¿Quién hace la mejor tortilla de patatas? ¿Tu madre? ¿Tu padre? ¿O el perro? El perro seguro que no, pero hoy estamos aquí, en el restaurante Alquimia, con una estrella Michelin, para ponernos en manos de Jordi Vila, un gran cocinero, que nos enseñará su tortilla de patata, sus secretos, cuál es la cebolla apropiada, la patata y el huevo, porque sin huevo no hay tortilla. Para hacer la tortilla necesitamos un muy buen aceite, virgen, unos huevos ecológicos, una buena patata, siempre, en este caso aquí tenemos una agria y una cebolla de figueras, y siempre sigue siendo un producto económico. Has dicho una cosa muy importante, aunque sea económico, que sean muy buenos, invertir un poquito, comprando una buena cebolla y una buena patata. Correcto. Y claro, por supuesto, buenísimos huevos. Totalmente. Primer paso. Cogemos aceite en cantidad un poco generosa. Le pongo un dientecito de ajo para darle un poco de aroma. Pelamos una cebolla. Nunca lloras. Le quitamos el nudo para que luego, cuando cortemos esta cebolla, se nos separen bien los gajos. Lo importante es que siempre el corte sea lo más regular posible. Ponemos la cebolla dentro. Juego fuerte, ¿eh? Juego ahora fuerte. Ahora ya bajamos. A mí me gusta que para la tortilla no esté muy caramelizada, porque si no coge mucho protagonismo. Para cuatro personas. ¿Cuántas patatas? Pues estamos hablando casi de un 50% de patata respecto al huevo, más lo que pueda llevar de cebolla. El ajo lo retiramos, ponemos la patata. Tiene que entrar siempre en aceite caliente. Ahora esta patata no la tenemos que mover y tenemos que esperar que se ponga alegre. Y no nos interesa que se empape de aceite. No. El aceite tiene que darle alegría, hacerla saltar, pero intentar que no sea una patata muy pesada. Que no sea confitada, exactamente. Entonces ya vamos con estos huevos. Y es importante que los huevos siempre estén fuera de la nevera. ¿Vale? Lo batimos bien. Cuando introduzcamos la patata caliente con la cebolla caliente, el hacer de la tortilla será un proceso rápido. Tú coges un huevo y lo cueces mucho. Cuando se tuesta, es amargo. En cambio, cuando la tortilla es blanquita, eliminamos todos estos sabores, estos contrastes amargos. ¿Qué buscamos aquí? Que sea blanquita. ¿Vale? Voy a poner aquí la patata. Escurrida bien de aceite. Sí, correcto. Escurrida, pero aceitosa. Ya nos comemos mañana una ensalada. Ahora ponemos un punto de sal. ¿Sorpresa? Muy bien, muy bien. Poco color, poco tono. Le volvemos a subir un poco el fuego. Esto ayuda a hacerla ahora bailar para que no nos coja el cuajo. Es muy sensual bailar, que se mueva bien. Ahora ya veréis cómo esto se va poniendo en su sitio. Es una tortilla. Si quieres tocar un poco, es tierna, es un bizcocho. Las formas redondeadas. Bueno, pues ahora hay que probarlo. El equilibrio entre patata, huevo y ese punto de la cebolla es... Tiene que ser como una armonía a veces que se produce aquí, de entre sabores planos, pero sutiles, que quede como todo igualado. Al final acaba siendo como un bizcocho. Pues salud, la cerveza y la tortilla.